Si lo que quieres es bailar reggaetón, por la garcesi que comience la acción Nos besaremos entre humo y alcohol, mami la rumba es mi mayor adicción Y si la china ya puso la canción, reggaetonera se mueve con don don Si se te junta el ganado campeón, llama a garcesi que comience la acción Es que no sé cómo hacer para ser un mejor ser Tan oscuro y tan fresco podré llegar a pelear Aunque no se me dé el trap, trapeando me vas a ver El suelo con tus pestañas, el piso voy a barrer Se te está yendo la luz, eres el atardecer Te dicen mon laferte por tu falta de querer El tiempo es usain, él no deja de correr Yo por mucho recorrido aún no dejo de coger Cuidadoso y no me crees que en estos tiempos de estrés Sin vacuna no hay perreo, tampoco besos de tres Si ya son 18 más, traete a tu amiga la loca Me gustaron esas piernas pa' usar ras de cubrebocas Sabes que yo no soy fiel, solo a tu tarro de miel No solo tengo gun flow, también sé qué hacer con él Una línea de tu silla, la línea usando estucia Apúntame a la cabeza con Lucy que traes de pussy Para que quiere ropa cara, si solo con tu cara Esta cosa se me para, pan Ella dice que es cristiana, me pide que le eche bendiciones en su cara Si lo que quieres es bailar reggaeton Pon a Garcés y que comience la acción Nos besaremos entre humo y alcohol Mami, la rumba es mi mayor adicción Y si la china ya puso la canción Reggaetonera se mueve con don, don, don Si se te junta el ganado campeón Llama a Garcés y que comience la acción Ya no puedo darte amor, ya no hay cena con velitas Pero siempre habrá candela para que aquí te derritas Le invitan a cenar, es una de esas damas Ni le hables de dinero, ella sabe lo que trama Yo le invito a un parquecito, pajaritos en las ramas Lejos de sus traumas, más cerquita de mi cama Soy adicto a su piel, necesito un detox Dice que te ha sido fiel, te hace falta ver más box La moneda que más vale la palabra y no el dinero Mi piel envuelve cenizas de fuego, es un cenicero Nuestra marca es la más fina sobre este tendedero Puro clásico, bien cerdo, debutir, soy un botero Si lo que quieres es bailar reggaeton Por la Garcés y que comience la acción Nos besaremos entre humo y alcohol Man, y la rumba es mi mayor adicción Y si la china ya puso la canción Reggaetonera se mueve con don, don Si se te junta el ganado campeón Llama a Garcés y que comience la acción Unis inferno music Barco barrasas Papi flow en el beat y tenemos los controles Chumila Ok, los cortes saludos Tabohalo Se un Salmo Tras Chumila Re